bueno ya estamos listos vamos a hacer un enlace hasta la ciudad de Arica en Chile ella reporte del periódico la estrella de Arica y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros en esta noche madrugada eh Pamela Pamela Cousin Pamela qué tal cómo estás muy buenas noches bienvenida al programa de los desvelados cómo te encuentras hola muy buenas noches desde acá de Arica Chile tal como tú señalas no me da muchísimo gusto platicar contigo gracias por aceptar nuestra llamada estas horas Pamela y bueno pues precisamente nuestro interés de platicar contigo eh vino concerniente a algunas notas que has estado sacando eh en el periódico la estrella de Arica en las últimas semanas respecto a una historia muy interesante de una aparición de una mujer no en cierta área de esa ciudad así es tal como tú mencionas a bueno a siete kilómetros más menos de la ciudad en un en un valle llamado Cerro Sombrero los taxibuceros que son los choferes de la locomoción colectiva han señalado que en un paradero donde ellos tienen que pasar unas ocho veces por el día y en la noche dejar sus sus taxibuses eh se han encontrado con la aparición de una de una mujer fantasma como fue bautizada ajá y con cómo fue que llegó a ti la información o sea quién quién te hizo saber que esto estaba sucediendo Pamela bueno uno de los conductores llamó al al diario para que nos acercáramos a a conversar con con los afectados y a tratar de averiguar y así fue que empezó la historia encontramos a ocho personas que habían visto esta aparición en un periodo de de seis meses andale ocho personas sí más menos ok ocho personas en seis meses y y esta esta nota te fue asignada a ti o tú tú la tomaste no fue asignada fue asignada a mí porque en el área que yo trabajo en crónica que se llama no nos dan diversos temas que ocurren en la ciudad pero una vez que uno toma un tema ya lo tiene que seguir hasta el final ok tú eres adepta a estos temas te gusta investigar este tipo de cuestiones paranormales la verdad que no la verdad que no pero igual es interesante siempre conocer diferentes diferentes áreas de hecho ya hemos conversado este tema con un parapsicólogo una mentalista yo en realidad nunca había tenido contacto con ese tipo de personas pero ha sido bien interesante yo creo que todo lo que lo que sea ajeno al día a día es algo diferente o sea saliste un poquito de la de la monotonía de lo que de lo que realizas no correcto y ahora tú te consideras una escéptica o crees en lo que es el fenómeno paranormal en esto de apariciones es que la verdad que nunca nunca he tenido la oportunidad o sea como dicen ver para ver para creer pero cuando tú conversas con la gente y te interioriza de lo que ellos dicen igualmente uno uno queda pensando porque uno se da cuenta cuando la gente miente y cuando la gente no lo hace a lo largo de nuestra carrera uno ya aprende a conocer como se dice al mentiroso y el que dice la verdad pero en realidad no me pareció que estas personas estaban mintiendo entonces ahí te entra la duda la curiosidad y la duda bueno entonces llega llama esta persona es uno de los conductores y les comenta lo que está sucediendo te asignan la nota que es lo que haces tú primero entonces bueno yo me dirijo al paradero a esperar porque como te digo durante el día ellos hacen vueltas por la ciudad y en determinados horarios tienen que llegar entonces la carita de control sabe en que horario llega cada uno ok entonces me dijeron en tal hora va a llegar tal persona que fue esto le apareció después a otra hora llega otra así que ese día que fui alcancé a contactar a dos personas personalmente y luego me dijeron por decirte a las 12 y cuarto va a pasar y ya de ahí empecé a llamarlos por teléfono para no estar todo el día en la carita claro para no estar entonces empecé a conversar con ellos nos pusimos de acuerdo para tomar las fotografías después en el centro porque este lugar donde te digo yo es como a unos 7 kilómetros más o menos de la ciudad y así empezó todo y a medida que íbamos hablando el tema van apareciendo más testimonios después apareció este parapsicólogo y bueno te cuento que mañana también una primicia mañana también va el tema de esta mujer porque se nos acercó un conductor pero de radio taxi esta vez que andaba por el lugar y también señaló que había visto esta mujer el día miércoles en la noche reciente entonces hace 8 días casi llegas con los choferes con los conductores que es lo que ellos te cuentan que es lo que ellos te dicen mira las historias fueron de las más diversas unos más asustados que otros otros lo tomaron con humor pero uno de ellos recuerdo que se asustó demasiado porque dice que se le apareció en su máquina en la parte del avión por el espejo retrovisor y o sea la tuvo muy cerca porque otros la han visto de lejos a diferentes distancias pero esta persona la tenía adentro de su máquina entonces fue uno de los de los que se asustó más entonces todo generalmente ellos dicen que pasa al fondo de un paradero que es donde guardan su máquina el último que llega porque los demás se van estacionando adelante no sé si me entiendes claro así en un cuadrado y el que llega al último se estaciona al fondo andale entonces ahí donde siempre ha sido el y es como una antiguamente en una parcela tiene varias hectáreas si entonces más o menos más o menos amplia y el como te digo el último que llega el que se tiene que estacionar al fondo y ya después de después de todos estos relatos y son cerca de 80 asociados a esta línea entonces no todos sabían pero por el diario se enteraron igual se empezó a generar un cierto temor en entre ellos hay cuentas en el periódico de que uno de ellos estaba haciendo como corte de caja o contando lo que había entrado en el autobús cuando de repente vio a alguien en la puerta no claro vio a alguien en la puerta que le empezó a a remecer el el bus y él pensaba que era un temblor porque acá son demasiado frecuentes los temblores de hecho tuvimos uno como a las 8 de la noche hoy día pensó que era un temblor y seguía y seguía y cuando miró a la puerta para ver si bajaba del bus o que pasaba se encontró con esta con esta imagen de la mujer y se asustó pero mucho mucho estaba solo su otro colega estaba más hacia la salida porque como te cuento esto ve en el fondo de un como un galpón si, si, si y se quedó ahí aproximadamente 15 minutos muy asustado y después esperando para salir y contar su experiencia entonces son varios los que han visto a esta mujer en ese estacionamiento claro el primero que se atrevió a contar se lo contó un colega después al otro colega se lo contaron al jefe de la línea y después empezaron a llegar rumores y ahí empezaron a a unir varias varias historias en realidad nosotros fuimos como la como la el ente que que los juntó a todos al final pues como te digo son 80 personas que andan durante todo el día en recorridos no tienen mucha ocasión de juntarse y y bueno el trabajo nuestro sirvió para para unir esta experiencia claro entonces ya juntaste las experiencias viste lo que estaba sucediendo tiene alguna hora específica que sucede esto generalmente ha sido de noche de noche después de las 21 a 30 22 horas que es la hora que llegan los últimos a dejar sus máquinas porque algunos lo hacen lo hacen más temprano a las 20 horas también comentaban los 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 colegas de ellos que son más escépticos que también podría obedecer al cansancio porque algunos de ellos trabajan 12 15 horas diarias muchos muchos años que pueden estar estresados pero pero con cansancio yo creo que uno no ve no ve este tipo de apariciones no imagínate todo el mundo estaríamos mirando cosas ¿no? de repente claro pero realmente es impactante entonces cuando juntas tú todos estos relatos ¿qué es lo que pasa? ¿qué piensas hacer después? bueno ahí fue cuando forma personal se acercó un parapsicólogo a nosotros para explicarnos este fenómeno él llevó a una mentalista para para el lugar y después le hizo una sesión de hipnosis y ella contaba que se trataba de una mujer indigente que había muerto en el lugar que era también tenía problemas mentales ajá porque ella lo recuerdo a lo que dijo la mentalista porque yo no te puedo asegurar porque ella dice que lo vio yo solamente conté su historia y dice que se trataba de una mujer indigente que falleció en forma brutal violenta violada muerta a palo a piedrazo ajá y como no tenía identidad nadie reclamó su cuerpo esto fue la la versión de la mentalista que había ocurrido hace unos 10 años atrás ajá en la localidad y su cuerpo fue enterrado por ahí o sea que nadie supo en sí de su muerte con de acuerdo a la mentalista Natalia Alegre que que fue hipnotizada esa fue la situación ok y hay datos de que una mujer así vivió hace 10 años en esa área mira yo consulté con vecinos y en este momento está temblando de nuevo otra vez está temblando sí acá tiembla pero muy seguido sí tuvieron un temblor muy fuerte que hace un mes no sí el día 13 de junio sí fue un fue un terremoto acá le dicen temblor pero fue un terremoto la escala de Richter fue grado 6,9 ajá yo vivo en un tercer piso y acá se sienten todos los temblores pero ya pasó ya pasó sí ok sí esta es una zona muy sísmica sí sí por lo que hemos estado mirando también aquí en la ciudad de Los Ángeles no cantamos mal a las rancheras como dicen por acá también nos tiembla bastante pero este ahorita nos vas a contar algo curioso de los temblores ¿verdad? más adelante sí también les voy a contar algo de los temblores una premonición que hay por ahí para el día de mañana algo que me mencionaste bueno entonces llegaste con la mentalista con esta persona psíquica ¿verdad? correcto y has preguntado alrededor y ¿qué te dicen los vecinos que no conocen? los vecinos dicen que no recuerdan haber visto una mujer con esas características pero como es una zona rural una zona campesina donde cada vecino está a metros o kilómetros del siguiente ajá es probable que no no la hayan visto porque tú sabes que en un campo cada quien vive en su mundo la gente se acuesta temprano es otra vía entonces si la vieron o no la vieron quizás esta mujer pudo haber estado recorriendo algunos lugares a lo mejor dormía en alguna parcela ajá ¿has ido con el cura del lugar? ¿lo has preguntado a la iglesia qué es lo que piensa de esto? bueno la iglesia no cree en este tipo de situaciones creen en las almas que pueden estar derrantes pero no aparecerse ni asustar a la gente yo en realidad hablé con el obispo de acá el obispo dios es sano y él indicaba eso que pueden haber almas pero no no desaparecen en forma de humanos ni asustan a la gente ni nada por el estilo dice que hay que rezar mucho para que puedan encontrar su rumbo nada más ajá pero no da cabida a este tipo de fenómeno que está ocurriendo no no da cabida por supuesto que no y la descripción cuál es la que dan estas personas que la han visto o sea la han podido mirar de cerca claro dicen que es una mujer que viste ropa normal que tiene aproximadamente unos 40 años pelo largo en un momento también se pensó que podría haber sido la esposa de alguno de los conductores que falleció más o menos hace unos 6 meses desde que empezaron las apariciones ajá se pensó en algún momento que podía ser la señora uno de ellos porque había muerto pero como decía el parapsicólogo esto pasaba cuando las muertes eran trágicas y la esposa de esta persona murió lentamente porque tenía un cáncer pero cuando uno de los conductores la encontró la vio él desmintió que se tratara de la señora porque él había sido amigo de este matrimonio entonces uno de los que se encontró a la supuesta fantasma descartó que fuera ella porque como te digo él la había la había conocido en vida entonces dijo que siempre no habéis sido la esposa de esta persona claro justamente ayer en la noche contaba un conductor de un rayo taxi cuando fue a dejar a unos ejecutivos a un restaurante porque en ese lugar como es un lugar rural hay varios restaurantes y cosas turísticas discotecas piscinas entonces fue a dejar un matrimonio a unos ejecutivos y fue en busca de unos cigarros a un local cercano y cuando venía de vuelta cerca del paradero donde se le ha aparecido vio a esta a esta mujer y dice que como ya se había enterado otra vez en la prensa quería quería saber de qué se trataba claro tenía miedo pero más grande fue su curiosidad así que se se acercó o sea fue con su auto de forma bastante lenta para no de acercarse porque dice que caminaba de un lado otro en la carretera y cuando ya estuvo cerca de ella la mujer desapareció o sea simplemente desapareció enfrente de él enfrente de él ándale él me relataba que con miedo con todo pero dijo quiero saber qué es quiero saber a lo mejor no es fantasma a lo mejor es una persona que está escondida y cuando trató de acercarse la persona desapareció así me dijo que era como que se hubiera evaporado prácticamente mencionas Pamela que esto está ocurriendo desde hace seis meses atrás ¿verdad? aproximadamente de acuerdo al primer relato que hicieron estos choferes o sea antes de esto todo estaba tranquilo en esa área todo estaba tranquilo en esa área sí y la gente del lugar dice que es la primera vez que se enteran de algo así lo que sí algunos atribuyen que antiguamente bueno era una zona donde se utilizó para cementer en el tiempo de los de los indígenas entonces dicen que también se podría tratar de almas de almas errantes porque como es una zona rural se sabe que que ahí hubo muchos muchos cementerios muertos está curioso porque si esto no había ocurrido o sea sería interesante investigar qué pasó hace seis meses que esto empezó a suceder ¿no? no, no sé está está extraño esto y cuál es tu tu siguiente punto que vas a seguir indagando más acerca de esto aquí vas a dejar la historia ¿qué piensas hacer con esta información que has ido recabando? la verdad que yo había pensado dejar la historia estábamos esperando a que un sacerdote fuera a bendecir el lugar pero hasta la fecha no lo han llevado hasta que hoy día fue al diario esta persona que te cuento el conductor de radio de taxi a relatarme esto y yo igual pensé dije ¿qué hago? hablé con mi jefe y me dijo no, tiene que seguir con el tema me dijo a ver qué pasa llamé a la línea también se comprometieron a que este fin de semana iban a llevar un sacerdote para bendecir el lugar y de qué forma seguir el tema no sé no sé de qué forma seguir el tema en realidad ya ahora no te interesaría de repente ir con el último chofer y quedarte ahí a ver qué pasa si un colega el gráfico del diario me decía que nos quedáramos en la noche pero no venimos no, sería digo interesante que se vayan con el último de los choferes que vaya a estacionar su camión y quedarse ahí a ver qué es lo que sucede ¿no? si, sería una buena idea pero tendría que bien acompañar mira, también hay deja pasarte unos tips no sé si los sepas o ya los hayas escuchado pero mencionan mucho que con las cámaras estas Polaroid las instantáneas ¿ya? si, si empiezas tú a tomar fotografías alrededor del lugar donde se menciona que aparece esta mujer a la hora en que aparece sería interesante ver si las cámaras Polaroid logran sacar alguna imagen no sé por qué razón las Polaroid tienen esa capacidad ¿no? pero si, sería interesante digo, si pudieras conseguir una Polaroid y tomar fotos en la noche del lugar con esta cámara a ver si aparecen algún tipo de energías o cosas que sería interesante ¿no? de repente para otro reportaje tuyo claro no, si, la verdad que yo creo yo creo que va a ser el siguiente paso como te digo yo le echo un poco el quita esto pero por ver si va a tener que ser así porque para ver bien en terreno yo creo que va a tener que ser unos dos o tres días claro claro pero bueno si es interesante es interesante este caso sabemos que andas muy ocupada Pamela andas de fiesta pero díganos ya antes para despedirte también ¿qué es lo que hay del temblor de mañana que dices tú que alguien había dicho algo? ah bueno hace unas semanas atrás se murió un conocido dirigente deportivo acá en nuestra ciudad Lindo Quispe dirigente deportivo y empresario y bueno hace unos días atrás salió el comentario que su nieta su nieta o su sobrina nieta o algo así había dicho que ella le advirtió la la muerto su abuelo o sea el abuelo en realidad iba a viajar con ella pero ella le dijo que no que no quería ir porque nos vamos a morir en ese viaje y el abuelo no le tomó asunto porque era una niña de 6 años creo y el caballero murió murió en la ciudad de Santiago en un accidente de tránsito y dicen que ahora esa misma niña que le avisó a su abuelo que iba a morir dicen que predijo para mañana que iba a haber el gran terremoto que se espera acá en esta en esta zona ella dijo eso y bueno sí pero tiene la que estaba siguiendo el caso no logró contactarse con ella porque como una niña muy pequeña la familia desmintió el caso pero en realidad fue un rumor que se echó a correr por toda la ciudad y no deja de ser tampoco porque acá desde años que se está esperando un sismo más más o menos grande bueno de hecho ya han habido dos temblores más o menos 3 a 4 3 a 4 en el día sí ha estado temblado bastante también en lo que es todo lo que es Ecuador y Perú y con ustedes ha estado temblando quién sabe ojalá que pues no no sea cierto entonces esta niña mencionó que mañana posiblemente suceda un gran temblor entonces claro es que como te digo hace ya muchos años porque creo que cada 100 años ocurren estos fenómenos acá en esta zona entonces ya ya ha pasado más del tiempo que son tsunamis en realidad terremotos de tsunami que se espera una gran ola afortunadamente si llegas a hacer así mañana o cualquier día la gente acá está como bien preparada porque se han hecho hartos planes de evacuación de emergencia por cualquier cosa pues Pamela ojalá que no suceda nada pero si llega a suceder algo mañana te molesto sí por supuesto no hay problema no ojalá que no ojalá que no ojalá que no te moleste pero no 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 esperemos de que no suceda nada pero vamos a estar también nosotros atentos a lo que nos acabas de decir y si algo llega a suceder pues yo te echo un telefonazo para platicar contigo a ver qué onda no sí no hay problema bueno si algo llega a suceder voy a estar en mi trabajo que es donde debo estar en un acontecimiento así pues Pamela este vamos voy a estar yo muy pendiente de lo que esté ocurriendo con los artículos que estás escribiendo o cualquier información que tú pienses sería interesante pues escríbeme y con gusto pues para ponernos en contacto otra vez y seguir platicando de este interesante caso ¿no? ya Víctor te agradezco mucho Pamela bueno y una alegría que se interesen de lo que ocurre acá en esta ciudad tan pequeñita pero con gente bastante cariñosa y amable claro ¿no? te agradezco muchísimo Pamela un abrazo y salud allá a toda la familia cualquier cosa estamos en comunicación contigo ya ok mucho éxito para tu programa gracias Pamela por estar con nosotros en el programa de los desvelados reportera del periódico La Estrella de Arica que ya tenía rato que no escuchábamos este pues que estuvieran sucediendo cosas extrañas en esa ciudad que ya hemos tenido muchas experiencias muy interesantes que han compartido con nosotros tanto Pamela como otros reporteros de periódicos en esa ciudad del norte de Chile las líneas telefónicas siguen abiertas es el 5629044822 de la República Mexicana 800-681-1847 bueno ¿qué les parece si vamos entonces a nuestra pausa? regresamos con más del único y original programa de los desvelados que se nos acompañó en el próximo y original de la República Mexicana en el próximo y original